¿Qué tal mi gente? Bienvenidos al capítulo, creo recordar, 7, 6 de Regresando a mi Prime. La verdad que ando bastante perdido, eh, con tantas noticias que hemos subido, ya ni siquiera recuerdo en qué capítulo estábamos. Pero no importa, hoy tenemos algo súper importante que realizar. Como en todos los capítulos, ya saben que acostumbro siempre a darles información cuando hago algún tipo de cambio para mejorar en PvP. Cosas importantes que se necesitan, obviamente, para seguir escalando ahí en los combos que tengo, para arreglar algunos defectos, como sabrán, la Mammoth no es la fruta más potente en forma base y necesita unas cuantas ayuditas ahí con algunas pasivas. Y bueno, el día de hoy nos encontramos para eso. Vamos a mejorar las pasivas de la Soul Guitar y de la Jitte, que bueno, podría terminar mal, pero se confía, gente. Es más, me gustaría aprovechar para comentarles que ya había conseguido un encantamiento en la Jitte. Está bastante bueno, la verdad que la Jitte ahorita la tengo bastante decente. Es más, creo que es la última que voy a tocar en este video si es que hago mejoras. Porque me gusta cómo está, la verdad. La que sí me importa mejorar es la Soul Guitar. El encantamiento que tiene no está para nada mal, pero para mí, basura. ¿Por qué es basura para ti, rajo? Bueno, porque la meta actual de Bloxfruits, todo tiene que tener Strong Grip si es un soporte. Y yo lo sé, compañeros, los encantamientos que tengo por acá, el Strong Inquebrantable en la Soul Guitar. También en la Jitte, como les repito, está buenísimo los encantamientos. ¿Por qué rayos los cambiaría, no? ¿A poco el Strong Grip es tan bueno? Bueno, pues sí, hermano, sí lo es. Ojalá de suerte me toquen encantamientos muy chetados junto con el Strong Grip. Ponle tú que algún blessing o maldición. No lo sé, brother. Lo importante es que cada cierto tiempo tú y yo lo vamos a intentar hasta que me toque el encantamiento perfecto en Goon y en Jitte. Venga, comenzamos con la Soul Guitar. Vamos a unos cuantos rerolls. Tenemos 15 legendarios y 10 míticos. Yo al toque me voy a gastar los míticos, así que venga, le damos a confirmar. Y, uff, esto va a estar difícil, ¿eh? Por favor, que me toque Strong Grip. Es lo único que pido y los encantamientos que toquen extra, excelente. Comenzamos con agilidad 2, muy bueno. Bestia 3. Elemental 2. El Seifon, bueno. Strong Grip. Ahí queda. Pero no te tocó ningún blessing. Da igual, ya tengo Strong Grip. Luego lo intentamos, por favor. ¿Me van a decir que no están buenos los encantamientos? Me da un aumento de daño a los elementales. En Bestias nivel 3 y en Agilidad nivel 2. Eso sí, un minuto de silencio para mi querido encantamiento Strong Grip, que ahora ya no lo tengo. Triste, la verdad. En fin, vamos con la Jitte. Otros encantamientos chetaditos que vamos a perder. El Frozen y el Rage. Triste, pero no me importa. Quiero mi Strong Grip. Le damos en 3, 2, 1 y a ver, perfecto. Primer mítico. Bestias, excelente. Fortuna. Ay, esto es más como para farmeo, ¿no? Bueno, natural, excelente. Me tocó el Sharp. Eso es una basura. Volvemos a dar otro espineo. Aquí va, perfecto. Bestias. Me gusta que salga Bestia, la verdad. Elemental, Fortuna. Ay, la basura de Fortuna otra vez. De acuerdo, ya empezó la mala suerte. Solo pido el Strong Grip. No me importa si no me das un Blessing. En otro momento lo intentaré. Pero dame lo que quiero. Ew, este está bueno, ¿eh? Dos de Agilidad, dos de Bestia. Piercing 2, Unreal. No puede ser. Me dio un 20% de cooldowns menos. Esta la tengo muy difícil. 9% de reducción en cooldowns con Agilidad. Y otro 20% con el Unreal. A ver, necesito probar esto. Muy bien, aquí viene nuestra compañera. Vamos a comprobar los cooldowns de la JT. Con esto voy a saber si me convence o no, ¿de acuerdo? 3, 2, 1 y go. Mira que se lanzó antes que yo, pero bueno. A ver, perfecto. Yo lo voy a spamear. Mira que fue con ventaja, ¿eh? Fue con bastante ventaja y... Igual yo lo cargué antes. ¡Hala, hala! Bueno, pues no está tan mal, ¿eh? Me voy a quedar con la JT de reducción de cooldowns. ¿De acuerdo? Agilidad 2 y Unreal. Lo vamos a checar para ver qué tal están los TPs. Y tú me vas a comentar en este video qué te pareció a ti la movilidad. ¿Crees que valga la pena o no? No sé si el día de hoy vayamos a hacer unos cuantos PvP, pero en caso de que lo hagamos, ahí hacemos también las comparaciones. Y bueno, vamos a aprovechar los últimos Skrulls que teníamos para mejorar otra vez la Soul Guitar e intentar conseguir el Strong con Blessing. Me acabo de hacer 4 Skrulls en este mismo instante. O sea, recuperé todos los que había gastado. Y vamos a volver a testear. Si no me toca algo igual de bueno, esto no habrá valido la pena. Mira, un Strong Grip, como repito, y Blessing estará muy bueno. ¡El Diablo Bestia 4! Imagínate esto con Strong. ¿Inquebrantable? ¡Qué difícil me la puso! Ok, vamos a ver. Yo siempre quise tener en la Soul Guitar el Sea Blessing. Y aparte, mira que me tocó con un 12% de daño a las Frutas Bestia. El problema es que ahorita haciendo los cálculos de los combates que yo he tenido y ustedes han visto en mis capítulos, no creo que me vaya a servir de mucho. Porque la gente normalmente a mí me juega muy tranquilo. Y esta arma, pues, sería más para alguien rusher, ¿no? Y, pues, ya saben ustedes que yo no soy tan rusher, yo soy más de contraatacar. Así que, la verdad, me lo voy a tener que quitar con todo el dolor de mi corazón. Es que, de verdad, no creo que me vaya a funcionar con el tipo de usuarios que yo enfrento. Me serviría 100% más algo con Strong Grip. Y, claro, si me lo juntas con Sea, perfecto. Pero así solo no creo que vaya a funcionar. Adiós, sea Blessing. Vamos a ir otra vez por el Strong Grip, con suerte. Y, a ver... Tal vez me tuve que haber quedado con el primero que tenía Strong Grip. Pero, mira, este se ve que era bueno. Strong Grip, ya está. Quedó casi igual que el otro, pero creo que este está mejor. Porque me aumenta el daño un 4%, reducción de cooldowns un 12% y el Strong Grip, claro está. Sí, creo que así me va a quedar por ahora. Y, bueno, ustedes díganme qué opinan. ¿Creen que me tocaron buenos encantamientos? Por un lado, reducción de cooldowns y por el otro, daño a full. ¿O creen que no? Muy bien. Pues ya nos encontramos en la arena de combates con todos los participantes que tendremos el día de hoy. La otra vez, este... Pues tuvimos a unos participantes muy potentes. Y, de hecho, me hubiera gustado que lo vieran, ya que fueron dos derrotas y creo recordar cuatro victorias. No, estuvo muy potente. Hubiera sido el primer capítulo donde me veían perder. Y, de hecho, yo confío que el día de hoy va a pasar exactamente lo mismo. Así que, pues vamos a darle y recordarles. Si alguno de ustedes odia que yo utilice la transformación, se puede ir yendo de este video porque yo soy un mamut. Y como mamut voy a utilizar la transformación si así quiero, ¿ok? Aunque, bueno, no sé si el día de hoy lo voy a utilizar mucho. Ya lo platicé con la gente en directo. No tengo pensado usar la tryhard como tengo de costumbre. Porque, bueno, la idea es probar, como les digo, la Jitte más rápida del universo. Y la Soul Guitar con el daño más letal de todo Bloxfruits con mi hermosísimo Strong Grip. Y nada, ahora sí no se me va a olvidar. Les presento al primer participante, Rike. Aquí viene con Electro, Dragón, Llama y Soul Guitar. Pues vamos a darle con él, ¿no? Comenzamos con el primer round. Dios mío, tengo miedo, gente. Y nos subimos por acá. Perfecto, una Soul Guitar bien pegada por ahí. Subimos de nuevo. Venga, va. Ay, que me pega. Ahora subimos, pegamos, golpeamos. Ay, qué buen predilice, ¿eh? Ay, él también me pegó a mí. Toma. No puede ser. Esta vez la voy a ganar. No me la puedo creer. No pierda Bacon. Para los que no entiendan, el otro capítulo que, lamentablemente, se tuvo que borrar por fallos técnicos impresionantes. Bacon me había ganado. Así que me encantaría que el día de hoy también me ganara. Ya que la gente siempre dice, no, no, no. Este, siempre ganas. Y la verdad es que no, no, no siempre gano. No siempre se gana, gente. Uy, que me pegó una paliza ahí. Ahí está, perfecto. Hay que tener cuidado porque Bacon tiene una gran habilidad para pegar golpes en el momento más oportuno. Nos bajamos de momento. Ganamos distancia. Pegamos un... Tiene los rayitos. ¡Ojo! ¡No, bro! ¡Ay, bro! ¡Pero, pero! ¡Te transformó! ¡Ay, ay, ay! Te lo juro, mi instinto me dijo, transformate. Pero no, no, no. Les prometí que va a estar en forma más un ratito. De acuerdo. Ya agarramos otra vez con postura. Vamos a retroceder, agarrar posición de nuevo a esta zona. Es que no me gusta estar ahí todo apretadito. Y lo tenemos. Bueno, que sé que lo tenía. Hay que tener cuidado con el electro. Muy importante. Bro, me responde a todo lo que hago, eh. Es muy difícil ahorita impactarlo. Lo voy a tener que llevar sí o sí a tierra porque... Bueno, no, ya. Me ganó. GG. No pudimos adaptarnos a tiempo, chicos. Estábamos jugando bastante bien. Ya después nos remontó, lamentablemente. Es que el combo está muy broken. No le podríamos papear fácilmente a menos de que le juguemos con todo, ¿no? Vamos a volver a hacer un segundo encuentro. Ahora tenemos por acá a Wasaka, que casi se me olvidaba, ¿verdad? Presentarlo. Ya lo habían visto antes, pero aquí se los vuelvo a mostrar a él. Viene con su sanguíne, su portal, su ancla y soul guitar. Y también, obviamente, su goal. Que de hecho, ahorita debe estar en prime porque, pues, es de noche, ¿no? Vamos a ver qué tal nos va, gente. No sé si lo están notando ustedes, cómo están los soportes. Yo los siento muy rápidos, ¿de acuerdo? La Jitte ahora es mucho más fluida que antes. Se nota claramente ese 30% menos de cooldown. Y el daño de la soul guitar, de verdad, asegurado, el daño se ayuda. O sea, es un soporte extra de mil de daños, ¿me entiendes? Pegamos una buena soul guitar. Excelente. Buen daño. Y bendita suerte la que tengo. Bien. Mira que lo agarro cada rato, pero como que no lo lleva. Qué asco. Oh my. Ojo. Nah, soy buenísimo, chicos. Ay, bro. Ay, 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 por favor. Pero ya no quiero más portals, ¿eh? Todos los que estén ahí, ya no más portals, te lo juro. Este PvP duró demasiado. Bien, vamos uno a uno de momento. Ok, nos toca contra Kiri. Este fue otro usuario que nos había ganado en el capítulo borrado. Y que quiero mostrárselos por acá, que podría ser otra vez que se dé el escenario, ¿no? De perder. Aquí pueden ver su set. Got Human, Spirit, Spiki y Soul Guitar. Su soporte es Cyborg. Y en resumidas, pues vaya, está rotísimo, ¿no? Vamos a ver qué tal nos va. Como siempre les digo, voy a intentar estar lo más que pueda en forma base para que se pueda ver los soportes tanto de Soul Guitar como de Jitte. Y lo vuelvo a recordar, por si alguno se lo olvidó, que es lo importante de comparar aquí. La Soul Guitar ahora va a hacer daño y la Jitte me va a dar más movilidad. Dime tú si lo estás notando. Ahí déjalo en los comentarios. Vamos a ver cómo nos va. Iniciamos aquí con un ataque especial. Lo fallamos, no pasa nada. Nos lanzamos a la fuga. Y muy bien, él empieza a sacar sus espíritus. Nuevamente hay que ser pacientes, brother, porque es que aquí nunca se gana nada si no se es paciente, ¿no? No, me la hizo, gente. Me la hizo. No, y aparte se carga algo chuma en el perro. No, ya está. GG, chicos, GG. Nos padriaron. Listo, llevamos dos lows, una win. Estoy intentando hacer lo más rápido posible, chicos. Nada más nos quedan dos combates más para hacer. Ahora nos toca contra la bestia. Vamos a ver cómo nos va, chicos. Les muestro los soportes que tiene por acá bestia. Cyborg, ya lo conocen ustedes. Sanguine, Control. Fox Slam y Soul Guitar. Cuarto round ha iniciado. Bien. Excelente. Nos fue bastante bien en la primera. Bueno, pero la JT nunca ayuda, ¿verdad? Nunca ayuda, hermano. ¡Ojo! Se viene la remontada del siglo. ¡No! ¡Qué horrible golpeé, gente! Ay, pero es que ese rango no me lo aprendo. 4.000 de vida. Eso está poniendo muy complicado, gente. Oye, rejo, ¿por qué no te quedas en la Control? Créame, gente. Si yo me quedo en la Control, me va a jugar a ping-pong. De esquina a esquina. Lo más recomendable es obligarlo a salir. ¡Ojo! ¡Nice! ¡Ay, no puede ser, bro! No puedo creérmelo. ¡No, wey! ¡No, wey! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Uf! ¡Ojo! ¡Bien! ¡Ay, no! ¡Vete! ¡Uf! Un combo que él me meta y es GG, ¿eh? Con su Cypro me va a quitar el Ken y no va a haber chance de poderlo esquivar. Ah, ya bueno. ¡No! ¡Chicos! ¡Qué mal! ¿Quién trick tuve ahí, eh? Pudo haber perdido. Pudo haber perdido, gente. ¡Bien! Un trancazo que se llevó ahí. ¡Bien! ¡Nos vamos! La volvimos a remontar. No es suficiente todavía, la verdad. Pero vamos bien. ¡Uf! Un agarre que él me haga, ¿eh? Y es que cada vez que lo digo siempre la cago, ¿eh? Te lo juro. No, ya GG. Ahora sí. Ah, no. Otra vez no. ¡Qué manco! Estás igual de manco que yo, hermano. Se queda ahí al fondito él. Yo no voy a ir ni a palo por él. La verdad es que no. No me apetece. Si voy yo por él, voy a perder todos mis TPs y me va a querer hacer ahí un ataque. Lo mejor es seguir confiando de pegar la solquitar con daño. Así vamos a hacer un buen golpe. Bien. ¿Qué haces, crack? Ahí se va. Ahí se va. ¡Dios mío! ¡Bien! ¡Lo tenemos, gente! ¡Fácil, fácil, regaladísimo! ¿Vieron, gente? ¡Facilísimo! Tenemos por acá a Pure Pure. Utiliza God Human, Dough, CDK y Soul Guitar. Nice. La verdad, este PvP va a estar más complicado. En serio se los juro que el día de hoy me tocó pura gente a Trae Hard. Yo ni siquiera sé cómo rayos estoy aguantando tan bien, ¿eh? De acuerdo. De momento ninguno se pega. Bro, pero ¿cómo? ¿Cómo sucedió esto? Alguien me puede explicar cómo rayos pasamos a esto. ¡Bro, bro, bro! ¡No puede ser nada! ¡Ay, Dios mío, gente! ¡Ay, Dios mío! Salí con bien poquita vida, ¿eh? No, y es que... Me está rushando a lo diablo, ¿eh? Nosotros vamos a intentar hostigar un poco. Solo recordando que ahorita lo que voy a intentar pegar todo el rato va a ser la God Human. Y va a ser... ¡Uy! La Z. Hay que estar muy pendiente de eso. No le pegué otra vez, brother. No, para quitarle el game vamos a tardar mil años. Ahí está, ya se lo quité. Pensé que iba a tardar más. Tiene God Human. Lo falla. ¡Bien! ¡No me salvo el ataque! ¡Ay, Grant! Ya, es GG, gente. Es GG, es GG. ¡Oh, no! ¿Cómo lo estoy sufriendo, gente? ¡Oh, no! ¡Bien! ¡4.800 de daño! ¡Nice! Que le estoy pegando durísimo, ¿eh? ¡Ay, Dios mío! ¡Que soy buenísimo! ¡Que soy remontado, crack! Gente, estamos en el verdadero Prime. Sin utilizar X de Guitar con nuestros nuevos soportes de adaptador majoraga insano. Nah, nah, chicos. Este es un muy buen comienzo con los nuevos soportes, ¿eh? Me tienen que dar un agradecimiento que el día de hoy me esforcé mucho en no transformarme. ¿Por qué no me quise transformar en todo este video? No porque me lo haya dicho Panchito de que, ay, no sé esta transformación. No, el día de hoy quería mostrarles los nuevos soportes que tengo. Este capítulo ha sido bastante cine, me divertí mucho. Y también, de paso, ustedes vieron que no soy inmortal, no soy el dios que ustedes piensan. También puedo perder. Pero claro, los que lloran por perder, vayan a Disney, hermano, porque aquí no atendemos princesas. Hasta la próxima. Se cuidan. Y... Adiós. Adiós.